Y aquí en esta Feria Internacional de Turismo no podía faltar Roberto Gaudeli, un hombre de gran experiencia en el mundo publicitario y que recientemente acaba de ser reafirmado como una de las agencias que va a manejar la promoción de México. Cuéntanos un poquito de Gaudeli con Los Cabos en esta nueva etapa. Bien, Armando. Nosotros trabajamos los últimos meses para Los Cabos en el mercado nacional e internacional y tuvimos la fortuna de ser ratificados en la posición para diseñar las estrategias creativas de Los Cabos para todos los mercados, nacional e internacional. Va a ser el creativo de toda la comunicación de Los Cabos y por primera vez en México, que fue una propuesta que nosotros tuvimos, un destino mexicano va a tener una única comunicación global. Los destinos son grandes marcas y en el mundo de Internet compiten en todos los mercados simultáneamente. Nosotros propusimos que ya no se podía tener una campaña en México, otra en Estados Unidos, otra en Europa, sino tener una gran imagen que abarque a todos los mercados. Y el equipo, la gente de Los Cabos lo reconoció, cosa que yo agradezco mucho. Aquí estamos viendo algunas imágenes de logismos como gold fishing y... Buscamos, tenemos muchos, tenemos el wet tanning, el gold fishing, el meat serving. La idea es, vamos a seguir con eso, porque son cosas muy fáciles, muy simples, que se identifican en cualquier mercado con mucha facilidad y que básicamente responden a una decisión estratégica que fue, nosotros teníamos un mercado que llegaba a Los Cabos y decía, qué bonito de Los Cabos, qué se puede hacer. La idea de esta campaña es mostrar las actividades, el sinnúmero de actividades que el destino ofrece. El turista ya no busca solo tomar sol o solo pescar, busca un complejo de actividades. El destino tiene que poder ofrecer esta oferta que llamamos multidestino y es poder satisfacer todas las necesidades de un grupo familiar. Y ahora, con la apertura del centro de convenciones, sin duda parece un ingrediente más. ¿En cuanto a relaciones públicas, van a hacer algunos ustedes alguna actividad o eso es otra agencia? Vamos a hacerlo nosotros en el mercado nacional. La instrucción que hemos recibido tanto del secretario Rubén Riachi como del equipo de Fiturka es, tenemos que acelerar la imagen y la presencia de Los Cabos en el mercado nacional, que es un mercado que representa de todas maneras el 20% de la operación total del destino. Es un mercado que no se puede desatender. Nada, gracias y la oportunidad para, como siempre, de verte y de disfrutar tu compañía. Gracias. Roberto, Roberto Gaudelli.